A comenzar o a continuar con el tema de secado y lo primero que voy a hacer es revisar algunos conceptos generales que nos van a ayudar a modelar este proceso o esta operación unitaria el primero es la humedad y en este pues va a haber dos uno que ya está en la presentación, en el video de la presentación del tema de secado que es la humedad del sólido húmedo o del sólido y la otra es la humedad que es de de la mezcla gaseosa el sólido es sólido más agua más agua líquida mientras que la mezcla pues es aire más agua en forma de vapor y entonces están esas dos las variables para la humedad del sólido es W es lo que está en la presentación y para la mezcla gaseosa va a ser H W como digo está en la presentación aquí voy a, nada más para recordar está definida como masa de agua que es pues es agua líquida por masa de sólido seco y eso representa entonces la humedad del material mientras que para la mezcla gaseosa H es la humedad y está definida como masa de agua en forma de vapor por masa de aire seco entonces WH son en esencia lo mismo medición de humedad y comparten que están referidas a masa del otro del otro componente seco ahí están esas dos definiciones puesto que se utiliza aire del ambiente para secar pues ese material va a estar a presión atmosférica y entonces podemos utilizar la ecuación de la ley del gas ideal para calcular pues estas dos tanto esta como esta entonces si aplicamos la ecuación del gas ideal vamos a llegar a esta ecuación H esta ecuación nos va a permitir entonces calcular la humedad de la mezcla gaseosa PA es la presión parcial del agua en la mezcla es decir PA es Y la fracción mol de acuerdo a lo que veíamos en balance de materia de energía es la fracción mol por la presión total entonces que también aparece acá esta PA es la presión total que pues es esta misma de acá mientras que esta es la fracción mol en este caso pues de agua bueno y los pesos moleculares que aparecen aquí o las M son los pesos moleculares este es el peso molecular del agua y MB es el peso molecular del aire seco que es alrededor de 29 gramos por mol entonces con esta ecuación podemos calcular la humedad de nuestra mezcla gaseosa y ese es el primer concepto el de la humedad de nuestra mezcla con la que vamos a secar el segundo concepto se llama humedad de saturación el valor más grande de presión parcial es decir el de esta PA que aparece aquí esa PA puede estar entre 0 y su valor más grande es la presión de vapor esta es entonces la presión de vapor entonces la presión parcial está entre 0 si no tiene absolutamente nada de agua y el valor más grande que puede existir en la mezcla gaseosa pues es la presión de vapor esa presión de vapor es la que define entonces la humedad de saturación que va a ser HS y está definida con esta misma ecuación esto no es diferente lo único que cambia es PA que aparece aquí y acá va a ser igual a PAS así que a la máxima presión que puede tener de vapor de agua la mezcla gaseosa entonces la humedad de saturación está definida igual P y ya está la presión de vapor la presión de vapor de la mano de tal manera entonces que la humedad de nuestra mezcla gaseosa su valor más pequeño va a ser 0 su valor más grande es humedad es HS bueno el tercer concepto se llama el porcentaje de humedad porcentaje de humedad y nada más es una medida de qué tan humedad está nuestra mezcla gaseosa este lo voy a definir así y el porcentaje de humedad pues es H la humedad real la humedad máxima que sería HS por 100 entonces aquí tenemos humedad de saturación y porcentaje de humedad que es una medida si el porcentaje de humedad es 100% pues la mezcla está saturada y la humedad pues es esta si la humedad es 0 pues H es 0 no tienes nada de agua en tu mezcla gaseosa bueno ahí está el cuarto concepto es una definición también de humedad que está en la presentación que es humedad relativa que también es una medida de qué tan lejos está tu mezcla gaseosa de estar saturada nada más que está definida como está en la presentación con las presiones parciales entonces es de acuerdo a lo que estamos viendo aquí HR es la presión parcial de A entre la presión de A de vapor y también pudiera estar en porcentaje de humedad relativa que sería HR por 100 entonces HR y el porcentaje de humedad son dos medidas de qué tan saturada está tu mezcla gaseosa una con valores de humedad y otra con valores de presión de presión parcial entonces la humedad lo que estoy diciendo el porcentaje de humedad pues va a estar en valores de entre 0 y 100 y la humedad relativa si la dejamos como está aquí la humedad relativa va a estar entre 0 y 1 ¿por qué? por lo que escribí acá PA puede valer 0 o puede valer PAS cuando esta PA vale PAS pues HR es 1 esta de acá y cuando PA vale 0 pues HR es 0 entonces las dos las dos son medidas de de qué tan saturada está tu mezcla pero tienen definiciones diferentes antes antes del siguiente concepto en la presentación también veíamos el diagrama este ciclométrico entonces en el diagrama en el eje Y lo que está es H es la humedad de tu mezcla y acá está una temperatura yo te no voy a hablar más de esta pero es la temperatura de la mezcla entonces esa gráfica es la que está que se llama diagrama ciclométrico y de acuerdo a lo que se ve ahí en la presentación pues esta tiene muchas líneas tiene una línea así y luego más líneas que van por casi esas líneas tienen que ver con el porcentaje de humedad el porcentaje de humedad para esta línea de aquí es 100% y esta va a ser 90 80 y así entonces las diferentes curvas tienen que ver con el concepto de del porcentaje de humedad definido como vemos por acá algunas gráficas sustituyen esta por el porcentaje de humedad relativa algunos diagramas pero en esencia es eso que representa entonces este diagrama como dije en la presentación acá está la mezcla gaseosa aquí es agua vapor más aire y esta línea del 100% de saturación pues representa tu saturación de este lado del lado izquierdo tienes agua líquida que sería el único componente condensable el aire pues no lo vamos a poder condensar a condiciones normales y entonces la mezcla gaseosa está no solo hasta acá no en todas desde esta línea para acá está la mezcla esta mezcla gaseosa eso es lo que representa el diagrama psicométrico tiene por ahí otras líneas hasta más adelante establezco que representan esas antes de avanzar en la presentación también se establecía que se utiliza aire caliente para hacer el secado que se persigue supongan que utilizamos aire y estamos en este punto digamos que estamos aquí y utilizo ese aire para secar el problema es que ese aire está 90% le falta 10% para saturarse es que representa eso que ese aire pues tiene esta humedad 1 y él puede recibir moléculas de de vapor y en teoría pudiéramos subir su humedad hasta tocar la línea de saturación entonces ese aire pues recibiría muy poquitas moléculas de agua y luego ya no puede recibir más porque si se agrega más vapor se va a condensar y se va a hacer líquido porque estás en esa interfase entonces la situación mejor para pensando obviamente lo mejor es pues que estuviéramos más abajo para poder subir más pero de acuerdo a lo que está en este diagrama pues también lo mejor sería que estuviéramos por acá una humedad baja y una temperatura alta también porque esta mezcla pues estamos muy alejados de la saturación tendremos que subir mucho para para alcanzar la saturación entonces por esa razón se utiliza aire caliente y con poca humedad o la humedad que tenga en el ambiente bueno el cuarto el quinto concepto pues tiene que ver con el diagrama este que voy a escribir en la definición y te regreso el diagrama es el punto de rocío este también lo aprendieron en balance de materia y energía y tiene que ver con si tenemos si tenemos una mezcla gaseosa y estamos aquí y la enfriamos sin agregarle vapor de agua es decir si nos movemos hacia este lado lo que va a ocurrir es que cuando toquemos esta línea se va a formar la primer gota de agua líquida a esta temperatura de aquí que se llama temperatura de rocío voy a escribir voy a escribir entonces la definición la temperatura lo que una mezcla una mezcla de agua más aire se satura al ser enfriado y la presión pues es constante ahí está la definición esto ya es un concepto general ya lo deberían deberían ser familiares con él que pasa si enfriamos más esta mezcla entonces empezamos empezamos aquí tocamos la línea de saturación acá que pasa si enfriamos más lo que va a ocurrir si enfrías más es que vas a condensar más vapor de agua y vas a perder entonces moléculas de vapor de agua de tu mezcla gaseosa porque se están transformando en en agua líquida y va a disminuir entonces la humedad entonces lo que va a pasar es que vas a empezar a avanzar por la línea de saturación hacia la izquierda y va a ir bajando entonces la humedad empieza hasta aquí si enfrias hasta este punto pues bajas la humedad a este valor y estarías recuperando agua agua líquida esto no se hace con agua porque el agua es muy barata pero pensemos que utilizamos tomamos el aire del ambiente que estaba seco lo único que hacemos es calentarlo y lo contactamos con el material que queremos secar va a subir su humedad otra vez como el agua es muy barata lo que hacen las industrias es pues utiliza el aire del ambiente seco y luego lo regreso otra vez al ambiente aunque ya tenga más humedad no me interesa pero si el material sólido está húmedo con un solvente orgánico como ya establecí el solvente orgánico es muy caro vas a meter ahora tu mezcla gaseosa pero ahora es para tomar moléculas de solvente orgánico en forma de vapor ese vapor de solvente orgánico pues es muy caro entonces si conviene condensarlo y para condensarlo pues podemos o enfriarlo o subir la presión lo más sencillo es subir la presión y lo que vamos a provocar pues es saturar esa mezcla y recuperar y recuperar que se condense el solvente orgánico y recuperarlo y poderlo reutilizar entonces ahí se importaría esto que estoy representando acá pues toca la línea de saturación y sigue continúa enfriando bueno ese es el concepto 5 entonces punto de rocío el concepto 6 es la capacidad clorífica de nuestra mezcla de la ciudad que tiene como ya establecimos pues agua más aire si entonces ese es el concepto número 6 esa capacidad calorífica el libro le llama CS y CS tiene estas unidades tiene unidades de Joules por kilogramo de aire seco por grado Kelvin entonces aun cuando estás hablando de una mezcla la definición no está referida al kilogramo de mezcla está referida al kilogramo de aire seco entonces tengan cuidado con eso entonces voy a escribir aquí la definición la capacidad nada más revisando las unidades la capacidad calorífica de la mezcla es la energía necesaria para incrementar un grado centígrado para incrementar un grado Kelvin un grado Kelvin la temperatura la temperatura la temperatura de la mezcla pero es por kilogramo de aire seco y está definida de la siguiente manera Ss Sb más Hca esa H es la humedad que ya definimos esta es la capa de calorífica del aire seco mientras que Hca es la capacidad calorífica del agua de la agua pero en forma de vapor entonces con esa ecuación podemos calcular la capacidad calorífica la capacidad calorífica de la mezcla tengan cuidado con las unidades estas de kilogramos de aire seco bueno entonces ahí está cómo se calcula eso el libro llama a esta capacidad calorífica pues la llama calor húmedo por aquello de que la capacidad calorífica pues también se llama calor específico y como en este caso hablamos de una mezcla que está húmeda pues por eso le llama calor húmedo y el siguiente concepto tiene que ver con con esa humedad y se llama volumen específico de la mezcla y el libro estaría a volumen húmedo ese volumen es VH y tiene estas unidades es el volumen que ocupa la mezcla pero no es por masa de mezcla otra vez es por masa de aire seco y podemos utilizar la ecuación otra vez de la ecuación del gas ideal para llegar a esta ecuación volumen húmedo para bueno aquí ese era el resultado sería el volumen húmedo en estas unidades y estos todos los valores que están aquí corresponden a la mezcla aire más vapor de agua si cambia el componente si es nitrógeno nada más o si es un solvente orgánico lo que sea pues habrá que ajustar esos números y pues esta temperatura está obviamente en grados centígrados que está su conversión aquí en el siguiente vídeo reviso otros conceptos que van a ser de utilidad